Bendita sea la sal que urge a la vida en las nocturnas caminatas por la sierra pues las bestias son valientes en el día pero en la noche le temen a las estrellas y benditas las mujeres de mi tierra que llevan nombre de flor de paz y luna porque roja fue siempre la persistencia de entregar el corazón que hizo florecer de nuevo nuestro sueño de igualdad en el planeta hoy cambia la estación, cambia la estación, cambia la estación estación Isil, estación Isil de la primavera y llena el corazón, llena el corazón lleno de emoción corazón Isil, corazón Isil de la resistencia sigue siendo rojo el sol de la mañana en el monte que da amparo a nuestra lucha